bienvenidos a este canal nuevamente traigo un mensaje del eterno pues es mi deber ya que he sido escogida para entregar los mensajes del creador de nuestro abba kadosh nuestro padre yahweh en éxodos 3 verso 14 habla de una forma el creador para todo el que es pueblo sólo este mensaje es para el que es pueblo no es dirigido a todos ya que no todo es pueblo solamente aquellos que se disponen a escuchar y a creer las palabras que el creador le dio a moisés son las palabras que hoy él me da como un sello un sello real y dice de esta forma y respondió ya voy a moisés yo soy el que soy y dijo así dirás a los hijos de israel el yo soy me envía a vosotros el yo soy me envía a vosotros y él me da esta cita si ustedes la quieren leer se encuentra en ese que el capítulo 33 de versículo 1 hasta el versículo 9 y dice de esta forma vino a mi palabra de yahweh diciendo hijo de hombre habla a los hijos de tu pueblo y diles cuando traiga yo la espada sobre la tierra y el pueblo de la tierra tome un hombre de entre ellos y lo ponga por atalaya si cuando él ve a venir la espada sobre la tierra toca trompeta y avisa al pueblo entonces cualquiera que oiga el sonido de la trompeta y no se perciba si la espada llega y lo en la trompeta y no se percibió su sangre será sobre él mientras que si hubiese apre a percibido habría librado su vida pero si el atalaya de venir la espada y no toca la trompeta y el pueblo no se percibe y viendo la espada y viniendo la espada quita a alguien de en medio de ellos este es quitado en medio por causa de su pecado pero demandaré su sangre de mano de la atalaya así pues hijo de hombre te he puesto por atalaya a la casa de yisrael cuando oigas la palabra de mi boca los amonestarás de mi parte cuando yo diga al malvado o malvado de cierto morirás si tú no hablas para percibir al malvado de su mal camino el malvado morirá por su pecado pero su sangre yo la demandaré de tu mano pero si tú avisas al malvado de su camino para que se aparte de él y él no se aparta de su camino él morirá por su pecado pero tú habrás librado tu vida esta palabra es un aviso para grandes y pequeños el padre habla de que la atalaya ve venir el peligro y avisa al pueblo se suenan los chofares se suena la trompeta avisando al pueblo que la espada viene a la tierra y hoy mi boca se abre como ese chofar como esa trompeta para avisarte que la espada viene a la tierra que la espada de Yahweh viene a la tierra él me entregó un mensaje y es mi deber notificarlo desde el momento que un mensaje es puesto en nuestras vidas para anunciarlo y cuando lo lo hablamos quiero que comprendas esta parte cuando nosotros abrimos nuestras bocas para entregar un mensaje es sonar un chofar un chofar una voz una trompeta que hace ruido está anunciando algo y hoy mi boca se abre como un chofar como una trompeta notificándote lo siguiente de parte del creador así dice Yahweh si no recapacitan tarde será tarde será para todo para todo aquel que no quiere entender son tiempos peligrosos son los tiempos de los tiempos celestiales de Eloheinu son los tiempos de los cuales Eloheinu manda moverse a su pueblo en orden y obediencia para proteger para preservar la vida del pueblo en este mundo pero se tienen que mover en sus indicaciones y en los tiempos que él da orden para su pueblo porque si no perecerán hay mucho pueblo rebelde e incrédulo y esto disgusta a Yahweh creer es caminar en fe ya que a él le agrada la fe porque sin fe es imposible agradar a Yahweh el pueblo tiene que pedir por aumento de fe pues no cuestionen pues es él quien habla el mal viene para esta tierra inevitablemente él no quiere que nadie imperezca sino que cada sino que acudan para salvación pues tarde será para los desobedientes pronto tarde será unjan sus vidas unjan sus casas unjan a sus hijos porque pronto tarde será él viene ya oren por sus hijos oren por sus hijos pidan misericordia intercedan unos por otros como un solo cuerpo porque Yahshua Hamashia no está dividido este mensaje me fue dado va para pastores para miembros aquí no están excluidos ni profetas ni evangelistas ni misioneros nadie está excluido ¿por qué? porque el Padre no hace excepción de persona él no quiere que nadie imperezca sino que todos acudan a la salvación él no quiere perder la vida de su pueblo él quiere preservar la vida de su pueblo pero él reclama que hay incredulidad hay incredulidad y demasiada incredulidad vienen cosas para esta tierra y cuando él nos pide algo hay que obedecer porque es un momento que él quiere preservar la vida de su pueblo no estoy diciendo que es la llegada de Yahshua Hamashia sólo que son cuestiones juicios para la tierra pero por la rebeldía de la humanidad pero dentro de esto el Padre va a guardar a sus hijos aquellos que le creen aquellos que le obedecen incluyendo pastores es tiempo de que el pueblo empiece a creer en los verdaderos profetas no en los profetas de la prosperidad porque esos son profetas falsos esos no son profetas verdaderos aquellos que te están dando falsas esperanzas y que te están quitando el dinero y tu pastor que me escuchas si tú estás consintiendo esto en tu iglesia vas a entregar cuenta vas a entregar cuenta mejor recapaciten mejor recapaciten porque el tiempo se acaba el tiempo se acaba y el Padre no quiere que tú perezcas y que tu alma sea llevada al mismo infierno recapacita ponte a cuenta con tus familiares si es necesario que tienes que pedir perdón pide y pídele al creador que te muestre que es lo que él quiere que tú hagas para prepararte pues es de sabios obedecer obedecer si le amamos tenemos que creerle y obedecer porque él no quiere que su pueblo perezca por incredulidad este mensaje hoy lo dejo para que tú lo escuches y para que le pidas al creador que te guíe en cada momento a través de su ruaja kodesh que es el que está en la tierra para dirigirnos a toda la verdad shalom no no no